¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la filtración bomba sobre lo que ha dicho la policía tailandesa que va a elevar a la justicia y que no dejaría en buen lugar a Daniel Sancho dado que dice o expone o eleva esa petición de pena de muerte por premeditación. A ver, aquí hay una cosa que me sigue sin cuadrar, ¿no? Pero a él se le dice que, o Big Joe nos ha dicho en multitud de ocasiones, a los medios de comunicación les ha dicho que si él confiesa se puede librar de la pena de muerte, pero realmente están diciendo que hay premeditación y que va a ser pena de muerte. Insisto que yo no estoy queriendo que le quite la pena de muerte ni nada. Insisto, yo la pena de muerte es algo en lo que yo no creo, no me gusta, no me gusta que... O sea, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿vale? A lo que me quiero referir con esto es que, a ver, cuando se llega a un acuerdo en el sentido de que, oye, si él confiesa no va a haber pena de muerte. Que sí, que a lo mejor al final la justicia dice pena de muerte y seguramente el rey se lo conmute. Pero claro, lo que quiere Daniel Sancho, me imagino, y su defensa es que si él llega al acuerdo de confesarlo todo, que directamente la justicia no lo condene a pena de muerte, sino a cadena perpetua para así, al tener un escalón más bajo judicial, poder luchar por, en vez de la cadena perpetua, pues ya podría luchar por los 15 años y evidentemente estaríamos hablando que, por buen comportamiento, una serie de años estaría extraditado a España, ¿no? Entonces, lo único que no me cuadra, a mí las cosas me gusta que se hagan por ley, ¿no? Es decir, si se llega a un acuerdo con él, porque ha confesado que si han dicho que sea cadena perpetua o cadena perpetua, ¿no? Que insisto, que yo no es que quiera que le quiten y yo estoy blanqueando ni nada de eso. Yo lo que quiero es que me entendáis de que no me parecería justo de que si se llega, si se dice que él confiesa para que no sea condenado a pena de muerte y luego se le condena a pena de muerte, no me parecería justo, ¿vale? Es simplemente mi humilde opinión, ¿vale? Que insisto, para mí, habiendo hecho lo que ha hecho, si es verdad que cumple la cadena perpetua y además en Tailandia, yo me daría con un canto en los dientes. Porque yo creo y pienso que este tipo de personas que hacen esto no tienen rehabilitación. Sinceramente, no lo creo. Oye, que alguien ha pegado a alguien con 15, con 20 años, pues bueno, mira, un chavalito joven puede cambiar. Pero ya con cerca de 30 años, yo sinceramente dudo mucho que una persona que ha cometido esto lo puede volver a cometer perfectamente, ¿no? Insisto, sigo con la presunción de inocencia, es algo que ha confesado él y estamos a la espera de los juicios. Quiero dejarlo claro, pero es que parece ser que hay que repetirlo constantemente en los vídeos y tampoco hay que repetirlo. Ya el que me lleva siguiendo tiempo sabe perfectamente lo que opino, ¿no? Y de cómo hay que tratar los temas. Dicho esto, filtración de la policía tailandesa que pone contra las cuerdas a Daniel Sancho. Quedan 10 días para que la Fiscalía del País Asiático presente sus conclusiones al juez y se fije una fecha para que comience el juicio por asesinato. El próximo 30 de octubre, la Fiscalía tailandesa deberá presentar al juez su informe sobre el presunto asesinato del Guinarreta a manos de Daniel Sancho. Hace tan solo unos días la policía del país asiático envió un informe a la Fiscalía en el que dejan claro que el crimen se cometió con premeditación, tanto el asesinato como el posterior descuartizamiento. O sea, esto creo que todo más o menos los expertos, los periodistas, coincidimos en que hay una premeditación, ¿no? Y visto desde fuera a lo mejor podemos entender menos, pero bueno, yo hago caso a los expertos y hay cierta premeditación, o bastante premeditación. Parece ser que todo estaba organizado. Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver. Se puede leer en el escrito publicado el pasado miércoles en el programa. Vamos a ver, yo entiendo que Carmen Malfagón vaya a un canal de mi compañero Axel Blaze y diga que el ADN no coincide, que no sé qué, no sé cuánto, en fin. Se supone que eso ya se dijo que sí, pero bueno, que nos han contado el torso, que a lo mejor es de otra persona. Yo entiendo que la defensa tenga que defender, tenga que hacer su trabajo. Pero en fin, realmente se le falta mucho el respeto a la policía tailandesa como si la policía científica no supiera detectar el ADN, huellas y demás, ¿no? Y aparte la confesión creo que está clara, ¿no? En ningún momento dijo, podía haber dicho, porque no tenemos la otra versión de Edwin Arrieta y podía haber sido más inteligente Daniel Sancho y haber dicho, no, 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 él empezó la pelea, yo me defendí. No, 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 dice que le empieza a él, Edwin Arrieta estaba haciendo la maleta para irse cuando le dijo que no quería continuar con la relación después de un año y ahí es cuando a él se le va la pinza y empieza a pegarle, ¿no? Cuando realmente estaba haciendo la maleta para irse. Con lo cual, se podía haber evitado esa muerte porque, primeramente, porque no hay que matar a nadie y segundo, pues porque realmente no iba a cometer Edwin Arrieta, Daniel Sancho, esas supuestas amenazas que al final nunca se han demostrado. Se iba a trastear el móvil de Daniel Sancho, que se supone que borró todos esos mensajes, todos esos whatsapps, pero realmente todavía no se han encontrado esos whatsapps amenazantes. Con lo cual, imaginaros hasta qué punto Daniel Sancho, en última instancia, intentó salvarse un poquito y yo creo que eso no existe. De hecho, todos los familiares y amigos hablan del Maravilla, que sería incapaz de amenazar a nadie, ¿no? Una afirmación que ha sido rápidamente desmentida por el despacho criminológico jurídico, Balfaón y Chipirra, como decía, que niegan que hubiera premeditación. Un contrainforme basado en una serie de pruebas en las que se encuentra que el joven habría comprado el cuchillo y la sierra para usarlo en su trabajo como chef o que la sierra que ha adquirido Daniel Sancho no es la más idónea para descuartizar un cadáver. Es decir, que casualmente el día anterior compra todos estos utensilios, alguno de ellos o casi todos los utiliza para el desmembramiento, pero que realmente los quiso comprar para la cocina, ¿no? En fin, pues si realmente hubiese querido hacerlo, habría adquirido la sierra propia de carnicero. Pero a todo esto habría que sumarle que las bolsas de basura que adquirió el hijo de Rolfo Sancho se utilizan como protector para la lluvia, protector de ropa de cocina o para cubrir enseres personales en salida al mar, entre otros. Evidentemente, todo lo que pueda ser atenuante, yo entiendo que tiene que hacer ese trabajo el despacho criminológico de Daniel Sancho, pero realmente, bueno, no, es que exactamente esa bolsa no usó, usó, claro, pues usaría otras que estaban por terminar y las que compró pues no llegó a utilizarlas. Se ha dicho que las que compró no fue las que utilizó para envolver a las partes de Edwin Arrieta. Claro, pero él no sabía si le iba a hacer falta más bolsas y compró por si acaso más. Igual que el papel film, el transparente, creía que llegó a usar y al final vio que no le hacía falta. Pues ya está, ¿no? A todo esto se habría que sumarle esa bolsa de basura, como decía el hijo de Rolfo Sancho, se utilizan como protector para la lluvia, como decía, o para cubrir enseres personales en salidas al mar, entre otros. Evidentemente, ellos tiran para defender por cualquier mínimo detalle, por lo que quizás no se las había comparado con la finalidad de esconder el cadáver, sino con la intención de utilizarlos en actividades de restauración. Claro, ellos se van a agarrar siempre a eso. Hay una coincidencia de que él es chef y que utiliza una serie de herramientas y ya está, es como que os digo yo, un fontanero y luego, pues no, no, es que esas herramientas las tenía para trabajar, sí, pero ha acabado con una persona, ¿no? Quedan 10 días de espera para que la Fiscalía Tarelandesa termine de valorar el informe de la investigación policial y envíe sus conclusiones de acusación al magistrado, momento en el que se fijará una fecha para que comience el juicio en el que Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte por asesinato que permanece interno en la prisión de CosaMui. Y nada, como sabéis, permanentemente están pidiendo aplazamiento de 12 días, 12 días, aquí es de dos años aproximadamente, hasta dos años se puede solicitar incluso, mientras que aquí cada 12 días, aquí van las cosas más rápidas, en Tailandia, y cada 12 días están pidiendo, pues, ese receso, ¿no? Que sigan, que sigan, que sigan. En fin, de cara a los próximos meses, el futuro de Daniel Sancho se encuentra en el punto de mira, mientras que la policía mantiene que fue un asesinato premeditado, castigado con la pena de muerte en Tailandia, la defensa del joven español trabaja día y noche para conseguir rebajar la condena del acusado. Y entiendo que todo esto que se está diciendo, pues, bueno, son chorradas para atenuar, pero que realmente no tienen base ni fundamento, tanto en cuanto la cantidad de videovigilancia en la cual se han encontrado, geolocalización, el móvil dejó de utilizarse de Edwin Arrieta, justo un minuto después de haber pasado por esa famosa videovigilancia en la cual iban en la moto, es decir, una serie de cuestiones que, bueno, dejan a las claras que su confesión es tal cual la dijo, y ahora que intenten atenuar, no, porque la iba a utilizar lo que compró para, no era premeditado, en fin, eso no se lo, yo creo que no se lo va a creer la justicia tailandesa y que le van a condenar a pena de muerte, ¿no? Pero insisto, esto es de todo lo que hemos recogido con los expertos que han venido al canal y no es una opinión solamente mía, sino también basada un poco en los expertos, insisto, que han venido al canal, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente video, dejen vuestros comentarios, vuestro like, un saludo.